Con su venia, diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos vengo a fundamentar ante ustedes el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversos preceptos a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante la actual legislatura ha sido una tendencia en esta Cámara de Diputados aprobar enmiendas que abonan a la optimización del funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que hace al dictamen que hoy se somete a su consideración, el mismo plantea desarrollar en la legislación secundaria lo estipulado por el artículo 102, apartado B de la Constitución, mismo que estipula que la elección de presidente de los consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de los titulares de los organismos protectores de derechos humanos en las entidades federativas, deberán ajustarse a un procedimiento de consulta pública transparente. Asimismo, el referido precepto de la Ley Suprema señala que la ley secundaria deberá determinar los procedimientos a seguir para la presentación por parte de la Cámara de Senadores de las propuestas de aquellos candidatos que aspiren a ocupar el cargo de presidente o consejeros consultivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese tenor de aprobarse el presente dictamen, se estará desarrollando en la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo estipulado por la Carta Magna, ya que actualmente dicho ordenamiento carece de prevenciones concretas que orienten la realización de los procedimientos de elección de presidentes y de los consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo las premisas de las consultas públicas transparentes, así como lo relativo a la presentación de propuestas de candidatos por parte de la Cámara Alta. Por lo anterior, queda demostrado con el hecho de que los parámetros y lineamientos seguidos en los recientes procesos de elección de presidentes y consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han estado sujetos exclusivamente a la emisión de acuerdos parlamentarios, ello debido a la ausencia de disposiciones legales que establezcan tales parámetros. Es así que en ese tenor con el presente dictamen se busca evitar posibles escenarios de criterios cambiante en la formulación de la convocatoria y el desarrollo de lo referido en los procesos de elección, ya que en las enmiendas propuestas se determinarán desde la ley dichos criterios sin sujetar su existencia a que sean contemplados en un acuerdo parlamentario. Entre las propuestas concretas que serían retomadas en la ley de aprobarse las reformas planteadas se encuentra el establecimiento de plazos para la emisión de la convocatoria para la presentación de candidaturas a ocupar el cargo de titular y consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fechas límite y requisitos de difusión en la determinación de candidaturas que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, requisitos de publicidad para la emisión de la convocatoria, así como para dar a conocer la fecha y orden de las comparecencias de candidatos ante el Senado, requisitos de publicidad y transparencia para las comparecencias de los candidatos, estableciéndose que las mismas deberán ser mediante sesión pública y transmitidas en vivo por el canal del Congreso. Señalamiento en fechas límites para la dictaminación de la terna de candidatos que habrá de presentarse en el Pleno de la Cámara Alta para la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Pleno y dicha soberanía y la forma de proceder del supuesto en el que no se reúna la votación requerida para designar al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo anterior de aprobarse estas enmiendas, se estará armonizando el contenido de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el texto del artículo 102 del apartado B de la Constitución, evitando así la existencia de lagunas jurídicas que pudieran derivar en problemas de interpretación. Por lo anteriormente expuesto y con el propósito que la legislación secundaria sea acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011 y al tiempo de seguir la línea de acción que ha caracterizado las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitamos su respaldo al presente dictamen, ya que el proyecto de decreto contenido en el mismo abonará al establecimiento de los procesos de elección guiados bajo los canones de la máxima publicidad y transparencia que garanticen a los candidatos que aspiren a ocupar los cargos de presidente y consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y contar con la mayor certidumbre jurídica. Es cuanto, diputado presidente.